Lourito González, flamante símbolo y campeón con Villamitre. Bueno, Lourito, contanos tus sensaciones. La verdad es que una felicidad enorme terminar un año así. Creo que es algo grandioso y bueno, dejamos agradecerle a toda la gente, a todos los que nos apoyó. A mi familia principalmente, que siempre son los que están. Y bueno, nada más lindo que terminar el año siguiente. ¿Se imaginaban ganar por una diferencia tan abultada como se dio hoy? Nosotros sabíamos que dependíamos de nosotros, que la primer final no la habíamos jugado de la mejor manera. Pero bueno, hoy gracias a Dios se dio como lo vieron todos. Y bueno, nada más lindo, como te digo, terminar el año así, coronándonos campeón. Y bueno, dejamos agradecerle, como te digo, a todos los que nos apoyaron. Y mira lo que es, mira que lindo que es. ¿Sos consciente de la dimensión del título? ¿Más de 10 años había pasado para que Villamitre vuelva a alzar este torneo de Liga del Sur? No, la verdad que nosotros trabajamos para esto, para tratar de conseguir cosas lindas. Pero hoy nos toca conseguir un título, como vos decís, hace años que no se ganaba. Y bueno, gracias a Dios hoy lo pudimos hacer y nada más lindo que conservarse campeón. Presente inmejorable, ¿no? Tanto en Liga del Sur como también en el torneo federal. Sí, la verdad que creo que en el federal conseguimos lo que queríamos, que era estar entre los primeros dos. Y bueno, estamos logrando dos. Nos falta una fecha más en el federal y bueno, la trataremos de implementar el domingo y de terminar de la mejor manera. En el aspecto individual te ha tocado ocupar diversos puestos en la cancha. Bueno, hoy terminaste jugando de doble 5. Sos un jugador polifuncional para este Villamitre. ¿Qué te piden los directores técnicos? Nada, la verdad que entrar y jugar. Nosotros entrenamos para esto. Hoy me tocó, bueno, entrar un ratito a jugar de 5. Y bueno, siempre trato de hacer lo mejor posible y gracias a Dios hoy se pudo dar. Gracias, felicidades. No, gracias a vos.